qué onda pues estamos aquí en el museo del sexo pensamos que está muy parada muy cliché esta parada turística pero pues estuvo interesante como se te hizo la visita esta interesante demostrado que desde hace mucho tiempo está bien giratita la gente los principios de la historia del hombre son bien cochinos y los clichés son bien viejos los clichés los fetiches pues estuvo interesante si les quitó los cuatro euros será todo bye